Buenos días, mi querida gente como esta. Mira, les traigo otro videíto. Aquí andamos por la iglesia María Usiladio de Aronru, de San Salvador. Mira qué bonita. Aquí empiezan. Este es el lado, ya trátenlo. De la... Mira. Mira qué bonita. Esta es una iglesia como estilo italiano, viene así. Mira, este es el lado de acá. Mira, quedan que. Aquí vamos. Bien. Esta es la torre, mira. La que se puede... Mira. Ahí tienen el reloj. Aquí se puede divisar, miren bien. Mira qué bonita. Miren qué gente aquí se puede divisar. La torre. La... Aquí vamos por el lado de atrás también. Miren qué bonita. Esta iglesia es un estilo italiano. Es la iglesia María Usiladio. Para que conozcan, ¿verdad? Algunas diferencias. Aquí vamos. Mira qué bonita. Aquí se puede apreciar. Es bien amplia. La torre de Don Rojo, miren. 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 Miren qué bonita. Aquí estamos. Aquí ahorita están en misa. Miren cómo se ven, miren aquí. Aquí se puede apreciar más la... La torre de Don Rojo, miren. Ahorita va a... Miren cómo... Se va, miren. Esta es una iglesia estilo, miren. La torre de Don Rojo, miren. El viejo es Alexander, el queso, la crema, requesón. Queso, queso, queso. Así en familia. Recuerden que andamos tomando todas las meninas y que hay en la esta vida. Miren, para que vean, no se puede desaltar. Nuevamente, en el momento, les damos queso, bollonito, color blanco, capita con ronja, queso majado, majado con chile. Aquí puede ver, miren. Espero que les guste este video, mi querida gente. Que lo compartan. Bueno, mi querida gente. Espero que les guste y lo compartan el videito. Suscribanse a mi canal y denmele like. Síganme apoyando. Este medio es todopoderoso, me lo bendigan. De que era que este medio este video. Miren, qué bonito. Compartan el video. Bendición.